En esta rutina de estiramientos encontrarás un calentamiento porque es muy importante preparar tu cuerpo siempre que vas a hacer una actividad física y una serie de ejercicios de estiramientos nivel principiante. Haz la rutina tranquilo, a tu ritmo, sin forzar tu cuerpo y pidiéndole un poquito más cada vez. Si quieres ver resultados, haz esta rutina por lo menos 3 veces por semana hasta que estés preparado para hacer la rutina de avanzados. Antes de comenzar el video, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones si aún no lo haces. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe y bienvenidos a clase. Comenzamos inhalando profundo, sostén el aire y exhalo. Una vez más, inhalo profundo, sostengo el aire y exhalo. Cabeza en círculo a la derecha, grande, despertando el cuerpo, aflojando. Hacia el otro lado. Repito, más rápido. Afloja tu cuerpo y al otro lado. Hombros hacia atrás en círculo. Hacia adelante igual. Brazos hacia atrás, en círculo grande. Calentando la espalda y el torso. Y hacia adelante, contrae. Hacia atrás los brazos. Y espalda hacia atrás. Una vez más. Brazos hacia atrás, continúa el movimiento y llévalo hacia adelante. Agüeca el torso. Brazos hacia adelante, continúa el movimiento y hacia atrás. Cadera en círculos. Oh, activa también el talón. Hacia el otro lado. Inhalo profundo, cierro la posición, bajo la cabeza y se va el torso. Rodillas estiradas. Aflójate ahí. Flexiono rodillas. Y estiro. Una vez más. Última vez. Y pégate más a las piernas. Flexiona las rodillas. Una y otra. Aguanta con tu pierna derecha. Hacia el otro lado. Aguanta. Una vez más. Quédate. Y última vez. Flexiona las rodillas y subo vértebra por vértebra. Despacio. Lo último que llega es el cuello. Salta. Y... Eso es. Un poco más enérgico. Muy bien. Abre las piernas. Y voy de un lado al otro. Y salta. Y hacia un lado y hacia el otro. Toca el piso. Muy bien. Vamos hacia la derecha. La de atrás estirada. La de adelante flexionada. Rebota suave. Cambio ambas piernas abiertas hacia el frente. Rebota suave. Hacia el otro lado. La de atrás estirada y tu rodilla de adelante no debe pasar tus dedos. Vuelve al centro. Estira un codo. Estira el otro. Y listo. Segundo ejercicio. Vas al piso y en esa posición de mariposa, planta con planta. Déjate caer hacia adelante. Relájate en esa posición. Rodillas abiertas, planta con planta. Afloja el cuello. Afloja la espalda y afloja los brazos. Regresa y ahora estira tu pierna derecha. Tómala con los dedos y levanta el talón del piso. La espalda derecha forma una diagonal. Y ahora afloja hacia adelante lo más que puedas llegar a la pierna. Cambio del otro lado. Agárrala y siente cómo se estira por detrás tu rodilla. Y afloja. Descansa en esta posición. Regresa. Y ahora vamos de lado. Igual. Agarra la planta del pie y levanta el talón del piso. Jálate hacia la diagonal. Y ahora sí, relájate un poco más abajo y hacia la pierna. Vamos del otro lado. Primero, jálate. Y ahora relaja. Lo más cerca a la pierna que puedas. Vuelve al centro. Estira las dos piernas adelante y agárrate los dedos de los pies. Y ahora aflojo frente a las rodillas. Ahora llevo las piernas hacia atrás y estiro la espalda adelante. Baja los hombros y el cuello largo. Regresa y cola a los talones. Ahora estira esta posición de carpa. Talones en el piso. Rodillas estiradas. Cola al techo y espalda lo más larga que se pueda. Empuja con tus brazos. Y regreso. Flexiona las rodillas. Y vuelve vértebra por vértebra. Despacio. Lo último que llega a la cabeza. Relevé. Y aflojo. Vamos con el último ejercicio y vamos a hacer dos respiraciones para comenzar. Estas respiraciones son muy importantes. Manténlas a lo largo de cualquier ejercicio de estiramiento que hagas. Inhala y voy de un lado. Cuarta larga. Rodilla a la altura del talón. Y rodilla de atrás estirada. Espalda recta. Y alargo las dos piernas. Palmas en el piso. Y si puedes, agarrarte el talón y pegarte más hacia tu pierna de adelante mejor. Regresa abajo y ahora agárrate la pierna por detrás. Rodilla al piso. Regresa a la posición y ahora flexiona la pierna de atrás y agarra tus dedos de adelante. Trata de pegarte lo más que puedas y cambia. Voy al centro y estira en esa posición agárrate los talones. Cambia y repetimos todo el ejercicio del otro lado. Primero la de adelante flexionada y la de atrás estirada. Ahora sí, ambas piernas. Trata de pegar la frente a la rodilla. Voy abajo y me agarro la pierna de atrás. Relaja la pierna y relaja la cadena. Regresa a la posición y flexiona la pierna de atrás mientras te agarra los dedos de la pierna de adelante. Trata de pegarte lo más que puedas. Cambio, voy al centro y vuelve a agarrarte los talones y plégate lo más que puedas a las piernas. Estira una pierna de lado y la otra flexionada. La rodilla no puede pasar de los dedos. Fíjate que tus dedos siempre estén apuntando hacia arriba. Vuelve al centro y recupera. Inhalo, exhalo y terminamos. Amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho y hayan entrenado bastante en sus casas. Si entrenaste con este video, házmelo saber subiendo tus fotos y videos a Instagram o a TikTok y etiquetándome para que pueda verte. Si te gustó esta rutina, no te olvides dejar tu like y compartirla con todos tus amigos. No te olvides suscribirte y activar las notificaciones si aún no lo has hecho y seguirme en todas mis redes sociales. Si quieres seguir entrenando, abajo en la descripción te voy a dejar los enlaces a las clases de danza que hay en mi canal. Amigos, eso fue todo por este video. Gracias por entrenar conmigo. Los quiero mucho. Bye. Estoy vestida igual que Juanfe. Sí lo entendí bien, porque soy nivel pro ninja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!